Continuamos con nuestro segmento Un Minuto, les vamos a contar buenas noticias para las pymes, no se lo pierdan. BitInvest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, Bit, otorgó un préstamo de 30 millones a Banco Bolivariano para incrementar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas e impulsar los proyectos verdes en Ecuador. El préstamo de un plazo de seis años permitirá a Banco Bolivariano canalizar recursos para ampliar su cartera de pyme con financiamiento en condiciones adecuadas y expandir su cartera de créditos verdes para este segmento. En Ecuador, las pyme contribuyen con uno de cada tres puestos de trabajo. El acceso a fuentes de financiamiento adecuadas es una barrera que limita su desarrollo y crecimiento. El financiamiento se complementa con servicios de asesoría destinados a mejorar la oferta de productos financieros para proyectos verdes y apoyar la estrategia corporativa de la entidad en temas sostenibles.